... Nudos martes 18 de agosto, la información en 4 minutos en digital 28 Almería. Esta es la imagen del día. El alcalde de Almería se ha reunido hoy en Lorca con los alcaldes de este municipio y el de Murcia para firmar un convenio conjunto donde se demanda la llegada de la B a estas tres ciudades. También son noticias hoy la presentación del primer Sion Festival de Lucainena de las Torres y la alta ocupación hotelera que registrará Almería Capital durante la Feria de la Ciudad. Solo avanzamos al inicio de este informativo. Luis Rogelio Rodríguez, comendador, el alcalde de Almería, se ha reunido hoy en Lorca con el alcalde de esta localidad y con el de Murcia al objeto de firmar un manifiesto común en el que reclaman la llegada de la alta velocidad, documento con el que una vez más los tres ediles apuestan por el AVE y por el soterramiento integral. Según Rodríguez, comendador en este encuentro, ponemos sobre la mesa otra vez que los tres municipios seguimos apostando por la alta velocidad y sobre todo porque llegue soterrada, a pesar de que durante estos tiempos de crisis hayan sido comprensivos y dado margen para que se realizaran las obras. Documento con el que se pone de manifiesto por parte de estas tres ciudades que la llegada del AVE no admite más demoras. Así reclaman al gobierno central que, una vez concretada la fecha de llegada de la AVE a Murcia, dé a conocer la fecha de llegada a Lorca, así como la fecha prevista de su continuación hacia Almería. Precisamente hablando de esta última y argumentando la necesidad de evitar el aislamiento de Almería y su provincia y garantizar su desarrollo y progreso, creen imprescindible la consignación presupuestaria de la obra en los presupuestos generales del Estado. Eso sí, no establecen cantidades ni la necesidad del cumplimiento del presupuesto. Cambiamos de asunto. El alcalde de Lucainena de las Torres, Juan Herrera, ha presentado esta mañana en la Diputación la primera edición del Sion Festival, que se va a llevar a cabo en este pueblo almeriense que lleva a gala ser uno de los más bonitos de España. 21, 22 y 23 de agosto son las fechas en las que Lucainena de las Torres va a celebrar el primer Sion Festival, un evento que tiene como objetivo el potencial y dar a conocer a este municipio del Levante almeriense, que lleva a gala el ser uno de los pueblos más bonitos de España. Festival que ha sido presentado por el alcalde de Lucainena, Juan Herrera, quien ha señalado que el plato fuerte, sin duda alguna, va a ser el ecomercado de Montesión, dada la gran repercusión y éxito que ha cosechado en sus ediciones. El plato fuerte de estos tres días va a ser el ecomercado que, en vez de hacerlo donde se había hecho en las zonas del Salón Cultural, en la zona de la área recreativa, ahora lo vamos a hacer dentro del pueblo. Ese comercado que, bueno, en un principio pensamos que podría tener muy poquitos puestos por la época en que estamos, que casi en todos los pueblos hay actividades, pero ayer me confirmaron que había unos 25 puestos ya, o sea que va a ser algo importante y seguramente llegarán algunos. Luego después las actividades, como ha dicho el diputado, que son muchísimas, muchísimas, yo creo que se va a presentar un programa muy extenso y donde hay para todos, a gusto para mayores, para los niños, para todas las actividades, y creo que va a ser algo importante. Queremos que esto sea la primera piedra que se ponga en este festival y queremos poquito a poco ir tirando. Llegamos, como ha dicho el diputado, llegamos a Cultura a pedir que se nos echara una mano y dentro de las posibilidades que tenía ya Cultura, teniendo en cuenta que se había hecho ya una programación a través del PAC y a través de otras actividades que se hacen en la comarca. Bueno, pues aún así se nos ha echado una mano y estamos agradecidos, lógicamente, a la Diputación por estos detalles, independientemente que luego después, además de eso, también tenemos protección civil que está siempre ahí con nosotros, sobre todo con los pueblos pequeños, hay muy pendientes de eso y yo creo que se ha hecho una labor, un trabajo impresionante por Juan y por Mónica y por Lola, que ahora mismo son los representantes de la asociación, pero que hay muchísima más gente detrás de ellos que hoy no han podido estar aquí. Ya ha comenzado la cuenta atrás para que el próximo sábado el pregón dé el pistoletazo de salida de la Feria de Almería en honor a la Virgen del Mar, fiesta grande a la que acudirán un gran número de turistas que propiciará que la ocupación hotelera durante toda la semana que dura la feria alcance el 90%. Según las estimaciones de la Asociación de Hosteleros de la provincia, ASAL, la ocupación girará en torno al 85% y el 90% en Almería Capital, aunque hay que tener en cuenta que en determinados días la previsión estará por encima de dichos porcentajes. Así, para este año, los hoteleros manejan cifras que se aproximan a la de la Feria de 2014, cuando se produjo un aumento en las pernoctaciones. En concreto, durante el pasado año se registró una ocupación de más del 90% en toda la ciudad de Media, aunque los hoteles del centro fue de un 98%, entre el 92% y el 98% en los hoteles de El Toyo y un 90% para los hoteles de la Avenida del Mediterráneo. Es hora ya de conocer la previsión meteorológica para la jornada de hoy. Cielos poco nubosos, aumentando en el interior a nubosos con probabilidades chubascos más probables e intensos en las sierras, donde podrían ser ocasionalmente tormentosos, intervalos nubosos y brumas matinales en el litoral sin descartar algún banco de niebla. Temperaturas con pocos cambios en las máximas de la comarca de Levante, que descenderán vientos flojos variables con brisas en el litoral. Concluimos aquí el tiempo de la información. Nosotros seguimos informándoles en www.almeriacanal28.es. Buenas tardes.